La detención de tres personas Agentes del SEPRONA han procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras tres que exportaban cebras enfermas a Dubai mediante documentación falsificada. Para conseguir los documentos necesarios contaban con la colaboración de una veterinaria y hacían pasar muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra. Asimismo, la organización vendía distintas especies de animales tales como aves, lobos, lince europeo o nutrias que se encontraban en pésimas condiciones sanitarias. En el registro realizado en la explotación dedicada a la compraventa de los animales se ha intervenido diversa documentación así como certificados falsificados. A los detenidos se les imputan los delitos de falsificación de documento, estafa, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil ha constatado que la red había vendido animales enfermos que incluso habían fallecido posteriormente. Además, la organización procedía al sacrificio de animales mediante el maltrato, donde eran incinerados posteriormente en las propias instalaciones.